La Gobernación del Valle del Cauca rendirá cuentas para niños, niñas y adolescentes del departamento este 26 de diciembre. Se trata de una jornada de balance de gestión pensada exclusivamente para esta población con el fin de presentar acciones, programas y proyectos enfocados en educación, cultura, tecnología de la información y la comunicación, bienestar social y recreación desarrollados para su beneficio. En nombre de nuestra señora gobernadora Clara Luz Roldán González queremos invitar a todos los niños, niñas y adolescentes del Valle del Cauca a que se conecten este 26 de diciembre a las 9 de la mañana por Telepacífico con nuestra rendición de cuentas de infancia y adolescencia. Entre los logros del gobierno del Valle en este 2020 está garantizar la continuidad del proceso educativo manteniendo el programa de alimentación escolar en un 100%, la entrega de tabletas digitales, computadores y la capacitación en manejo de recursos virtuales. Con el propósito de mostrarles a todos los niños, niñas y adolescentes las acciones que se han generado de las diferentes secretarías. La consolidación de la red de monitores culturales que benefician a 50.378 niños, niñas y adolescentes vallecaucanos, así como la ruta de apoyo psicosocial Cuenta Conmigo, también hace parte de las acciones invencibles en favor de los vallecaucanos.